qué tal gente estamos aquí con un vídeo de genshin impact y pues bueno el día de hoy va a ser una viol para la yoimiya perdón que la sube un poco tarde pero pues mejor tarde que nunca así es que bueno aquí la tenemos no sé por qué pero me siento como que un poco estafado como en aquí se ve un poco rara pero pues me apareció una tienda que decía se llamaba mercadotianes así es que compré unos cuantos destinos con mis protogemas y pues bueno le tira el gazpachón y pues aquí como vean me la saqué pero bueno se ve raro no sé por qué entonces bueno vamos a pasar a la view este aquí se los voy a mostrar perdonen que no anda medio raro esto que se me había buscado no sé qué pues bueno como ven aquí este momento tenía esta viola este es de la del nuevo dominio o sea que vino con in a suma pero pues la verdad que no se me hace muy rentable ya que como ven aquí dice si el personaje tiene 15 por 15 puntos de energía elemental o más perderá 15 puntos al realizar una habilidad elemental o sea ya sea este su habilidad o la última entonces pues no nos va a beneficiar entonces este necesitamos que sea un poco híbrida para que tengamos daño y no perdamos tanta energía ya que la yoimiya al usar una habilidad también le quita un 15 partículas bueno 15 puntos de energía elemental y bueno entonces vamos a tardar el doble en sacar la ulti y bueno entonces él está hablando con el que me me dijo que le pusiera 12 de la bruja para tener el bono de daño pyro y pues que si haga un poquito más de de daño la yoimiya o sea aquí ando con la viol porque pues como yo no tengo la yoimiya lamentablemente soy pobre entonces pues bueno la pobreza y la voy a equipar ahorita de una vez como ven aquí tengo probabilidad de crítico podríamos ponerle uno con daño crítico también o sea ya sea ya sea uno de estos que tenga daño crítico probabilidad es bueno o sea pueden ir poniendo cualquier tipo de arte de artefacto dependiendo el mejor o sea si por aquí le sale una pluma que dice no pues es mejor por ejemplo este que tiene probabilidad pero es un poquillo mala y pues por ejemplo aquí es un poquito mejor la de juta o no tanto pero si un poquillo ya que tiene daño crítico y probabilidad entonces pues pueden ponérsela y pues acá es muy importante que tengan probabilidad o daño crítico ya sea una de estas que no sé cómo se llama bueno el chiste es que es máscara de mutabilidad entonces la otra es sombrero de sombrero abrazador de la bruja y pues ya sea uno de esos dos pero que tenga cualquiera y ya ustedes consiguen un arco que les dé lo contrario si tienen por ejemplo en la máscara un con el sombrero daño crítico pues el arco va a ser probabilidad crítica pero normalmente los arcos que conseguimos son daño crítico entonces lo más probable es que se tenga que sacar probabilidad aquí y pues bueno como les digo los podemos ir cambiando por ejemplo aquí tengo uno de daño de pairo pero por ejemplo voy a buscar aquí por hoja carmesí de las llamas entonces pues podrían ponerle uno de estos por aquí que tenga ataque o sea tiene que tener ataque la yoimiya entonces le viene bien y por aquí este no y pues ya la tendríamos híbrida se podría decir ya va a tener daño y pues va a tener el bono de daño pairo entonces bueno voy a pasarme a la cuenta de un compa que es el black knight así que pues un saludo para él de hecho habría ido a la del supremo porque pues creo que tiene mejores artefactos pero bueno va a estar echando cola ahorita no sé si esté conectado entonces bueno voy a ir para allá y pues ahorita les muestro y pues bueno gente ya estamos aquí ya le puse unos cuantos artefactos de momento para que pegue algo bien la yoimiya por ejemplo como les decía estuve consiguiendo algunos y aquí este de pura suerte me tocó este que tiene bono de daño pairo y es de la bruja de las llamas entonces lo voy a usar aquí y pues como les digo el quinto artefacto ya no importa de qué set sea mientras que pues no sé algo bueno por ejemplo aquí este nos da probabilidad crítica y un daño crítico de 21 me fue bien bueno más bien le fue bien al pichón porque pues no es mi cuenta de esto entonces aquí tenemos los otros artefactos aquí daño y por ejemplo este aquí lo deje nivel 12 porque pues ya se quedó corto de artefactos y ya no pude subir más pues bueno este lo dejé el 14 y ese ya no es tan importante ya que no no tiene buenos otros productos como ya lo hice más como para complementar que que me diera aquí el la pasiva que dice que aumenta el daño en un 18% entonces como les digo mientras tengan dos y dos no importa el quinto artefacto que sea por ejemplo aquí este me tocó este de probabilidad crítica por ejemplo si ustedes no les toca algo así pueden usar otro de estos que diga bono de daño pairo y por ejemplo acá lo reemplazaría o sea poniendo uno de esos mientras que se cumplan los de la pasiva de que dice que un conjunto de dos piezas te da un ataque de 18% entonces aquí igual en este me da daño de bono de daño pairo entonces me viene bien todo eso y vamos a probarlo como les digo los artefactos son muy importantes y aquí el arma que no encontré una mejor así es que empecé a subir esta me dio daño crítico así es que por eso puse probabilidad crítica aquí y pues bueno este lo tenía con de crítico pero no no tiene una buena bueno un buen arco en caso de que tengan ustedes el del pase elite del pase pues se pueden poner ese con probabilidad y aquí le ponen daño crítico entonces vamos a probar a la yoimiya tampoco es como que la tenga muy alta como ven aquí no la ha subido pues bueno está a nivel 50 así es que vamos a probar igual este obviamente cuando los vayan subiendo va a aumentar mucho más el daño es que nada más es común como una comparación aquí aquí está el jefe de hecho se me perdió vamos a verlo estaba por acá entonces primero vamos a checar la yoimiya así solita ya después con combos por ejemplo traje alcacejas y le puse de momento la shianlin para que tenga un poco más de daño o sea como saben este aquí está se me olvidó que no puedo hacer esto aquí vamos a probarlo así me gusta que dispara rápido tiene buena velocidad entonces como ven aquí hace muy poquito daño también pongan saber que pues su nivel es 90 y la yoimiya es 50 entonces si va a haber una gran diferencia bueno vamos a checar ahorita ya con diferentes bueno ya haciendo las combinaciones más bien entonces ahorita regreso lo que les venía diciendo esto que por ejemplo cuando tenemos dos pyro nos dice que reduce un 40% la duración de los efectos crío sobre ti aumenta el ataque en un 25% entonces nos va a dar más daño al tener dos pyro como saben entonces ahorita vamos a usar ahora sí al cacejas y pues bueno hace ratillo se me olvidó ponerle defensa bueno el escudo de la diana entonces a ver ahora como ven si aumenta bastante el daño por por el kazuha entonces le baja la defensa por el kazuha entonces le baja la defensa y la yoimiya hace algo de dañito vamos a ver que cuando revienta eso creo que le hace bastante daño creo yo creo yo se supone que debería de explotar entonces no se que paso me engañaron aquí es que si están muy bajos los niveles de las armas y de los artefactos bueno más bien de los talentos los artefactos ya están casi a full o sea son muy importantes pero o sea también las habilidades deben de mejorarlas y no va a va a ser muy difícil hacer mucho daño no 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 y bueno gente aquí está tarde algo pero pues sí no es por lo que les digo que las armas son bastante bajas por ejemplo nivel 50 o sea no tiene mucho daño crítico y también depende mucho de los talentos por ejemplo aquí ya más o menos tengo un equilibrio en la probabilidad y pues aquí con unos 190 180 de crítico pues estaría bastante bien la verdad y a 200 pues ya sería ser un poco exigente ya sería mucha avaricia entonces los talentos como ven aquí ni siquiera desbloqueado el black knight esta habilidad que pues es cuando lo ascendemos bueno lo ascendemos para que se pueda mejorar nivel 60 entonces sí la yuimiya me tenía muy no sé como que decía que la yuimiya no iba a ser fuerte entonces bueno que no iba a tener buen daño pero pues me gustó eso de que tenga un ataque más rápido que todos bueno a comparación de todos los demás que tengan un ataque más rápido por ejemplo la la fichel que es un soporte pero pues tarda bastante en en usar sus sus ataques por ejemplo este también la habilidad elemental como que siento que tarda bastante en en dar golpes el cuervo de os algo así se llama entonces como les digo o sea no sé si quieran que suba ya cuando la yuimiya este mucho más fuerte que sea mínimo nivel 90 y pues ya con unos talentos mínimo al 6 o 7 estaría bien traerlo si ustedes quieren y ya también o por ejemplo un mejor arco que pues este de momento es como temporal como les digo no es esto como que una base para que ustedes tengan algo ahí que puedan usar o sea también traten de conseguir stats como estos por ejemplo daño crítico me dio un 21 por ciento y por ejemplo aquí también o sea no son buenos artefactos pero son para comenzar o sea para tenerlos de mientras y pues ya cuando consigamos unos mejores ya se los damos de comer como en aquí solamente se me dio probabilidad crítica y los demás prácticamente no me dan nada entonces el video también es de que le busquen ustedes entonces bueno gente espero que les ayude este video y pues que con eso ya tengan una buena build para su yuimiya entonces bueno esto sería todo de mi parte y nos vemos en un próximo video